Hoy me encuentro muy contento, acabamos de terminar de ver el evento en directo de Sword Art Online Full Dive, el evento más grande en toda la historia de Sao, y ¿qué puedo decir? Fue increíble, me quedo sin palabras para describir todo lo que vivimos y todo lo que vimos en directo. Bueno, como viste por el título y la miniatura de este video, tenemos una nueva película para Sao. Sé que en este momento quieres respuestas, quieres información acerca de esta, pero no te preocupes, porque aquí te voy a dar todo el contexto y lo que necesitas saber acerca de este nuevo proyecto de animación. Sin más que añadir, ahora sí. ¡Links Toad! Muy bien, me gustaría comenzar diciéndote que esto obviamente se presentó dentro de dicho evento que te mencioné anteriormente, Sao Full Dive. En mis videos pasados ya te había hablado acerca de la posibilidad de que tal vez, en caso de que la película de Sao Progresive Shards of the Deep Knight no tuviese escena postcréditos, tendríamos que apuntar a un evento de Sao para que se nos revele un nuevo proyecto de animación, porque así suele ser el temario. Sacan una nueva entrega y directamente anuncian la siguiente, y así se van consecutivamente. Y considero que no había mejor oportunidad para revelar un proyecto de animación que dentro del mayor evento de Sao. Y así fue. Justo al final del evento se mostró el siguiente PV, el siguiente teaser. Esto ocurrió después de que Lisa hiciera su repentina e inesperada aparición, interpretando el primer opening de Sao llamado Crossing Field. Y que por cierto, te recuerdo que mi reacción, el resumen de todo lo sucedido, lo estaré subiendo dentro de un par de horas. Si no es que mañana, dependiendo de qué tanta prisa le meta. Aunque me urge más subir este video, así que ya veremos. Espérenlo con ansias, así que no duden en suscribirse para ver todo lo que pasó. Lo único que se revela en este teaser son palabras, que en su directa traducción dice lo siguiente. Decisión de una nueva producción de proyecto de animación, un nuevo proyecto teatral. O sea, una nueva película, y aparte, se menciona que es un proyecto completamente original para el mundo de Sao. Ahora sí, respondiendo a las cuestiones. Fede, ¿de qué trataría esta película? ¿Qué arco va a abarcar? Bueno, no tenemos una respuesta clara hasta ahora, ya que la única respuesta objetiva que te puedo dar es que no sabemos nada más que este anuncio. Nos han pedido que esperemos por favor a los siguientes días a que se revele toda la información completa. Como tal, este simplemente es el anuncio de que han comenzado ya la producción de una nueva película completamente original. Y ahora te explico, el término completamente original, para la gente que no lo sepa, se refiere a que esta película no pertenece o no pertenecerá a ningún arco de la historia o spin-off en particular. Básicamente se va a repetir la misma historia como fue con la película de Ordinal Scale. Esta última se trata de una película completamente original. Como bien sabemos, en un inicio no existía ninguna señal acerca de Ordinal Scale en la historia original en ningún lado. Por eso se le conoce como historia original. Entonces esto será un escenario similar con esta nueva entrega. Una película que no va a relatar los acontecimientos de ningún arco en particular, sino que nos traerá una historia completamente nueva. Entonces la pregunta radica en, ¿de qué va a tratar esta película? Y bueno, de aquí se deslindan algunas posibilidades y teorías. Como por ejemplo, mucha gente opina que van a continuar con la trilogía de South Progressive. Lo cual es muy poco probable tomando en cuenta que mencionan que esta es una película completamente original. Y te reitero que eso significa que no van a tomar en cuenta ningún arco de la historia para su producción. O sea que no va a transcurrir en ningún arco argumental. Lo que considero yo que sería lo más probable es que la trama se plantee en un contexto similar a la película de Ordinal Scale. Me refiero, transcurriendo dentro de un inter al final de la segunda temporada de Saw y justo al inicio del arco de Alicization. Y si llevamos esta teoría al universo actual de Saw, lo más probable es que esta nueva película relate algunos de los acontecimientos que tal vez ocurrieron después del final de War of Wonderwall. Y antes del inicio de Unital Ring. Aunque también puedo estar mal. Te digo, no te bases de mis teorías para tomar una decisión. Me gustaría que en los comentarios dejes tu propia opinión al respecto. Por ahora, esa sería toda la información que tenemos acerca de esta nueva entrega. No hay nada más. No sabemos detalles, no sabemos nada. Por eso nos piden que esperemos un poco para que se revele más información. A lo mejor en próximos eventos se mencionen los detalles. Pero, por ahora, estamos en un lienzo en blanco. Que por cierto, el día de hoy, a las 8 de la mañana, horario de México, se va a hacer un nuevo evento de Saw que va a ser la continuación del evento de Full Dive. A lo mejor aquí hay alguna que otra pista acerca de la película. Pero, quién sabe, ya lo veremos. Es posible que este video lo vean como a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana. Por lo que espero que no se mencione nada más. Ya que si no, este video no tendría sentido. Pero, bueno, procedo a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. Y como siempre, las misiones sonoríficas de cada video son para... De verdad, chicos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Más allá de tan solo por hoy mi video. Se los agradezco de todo corazón. Te recuerdo que todas mis redes sociales estarán en la descripción de este video. Al igual que mi canal secundario con el de Twitch y servidor de Discord. Y bueno, ya te la sabes. Mi nombre es Fede del Mellete. Y nos vemos... HACIAL FUTURO HACIAL FUTURO HACIAL FUTURO HACIAL FUTURO